La fidelidad de nuestros clientes de comisariatos de carne El Rancho Recordando que este feriado de carnaval estaremos atendiendo ininterrumpidamente Ponemos a consideración las parrilladas carnavaleras de 10, 30 y 45 dólares Y también tenemos la fabulosa promoción por cada 10 dólares En compra de nuestros productos, estás participando en la ruleta regalona Y ya tenemos aquí otros felices ganadores de la ruleta ganadora Cuéntenos amigos, ¿qué nos compró? Libre para la administración diaria ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Y solo aquí en comisariatos de carne El Rancho ¿Cuántos gastó? Vean, y lleva todas estas juntas Solo aquí en comisariatos de carne El Rancho Así que le damos la mayor de la suerte Usted va a participar en el esfuerzo Vamos a ver qué premio se lleva Vamos a ver, eso Vamos a ver cuál es el premio que se lleva nuestro amigo En la ruleta regalona Y ya está aquí Tenemos, tenemos mix de embutidos Mix de embutidos Ya viene nuestra modelo Ya viene nuestra modelo a entregar los mix de embutidos Recordamos que también la cocina viajera estará aquí con nosotros Con los productos INES Promocionando el nuevo y sensacional producto Como es azúme enlatado Ya tenemos aquí, miren Miren, azúme enlatado Listo, listo para comer Al buen mercado de productos INES Y ya viene, ya viene la modelo Con el mix de embutidos Invitamos a nuestro público Venga y participe de esta fabulosa promoción Recordando también que por cada 20 dólares En compra Estarás participando en el sorteo De un viaje para dos personas Totalmente gratis Para Punta Cana Los esperamos aquí En comisariatos de carne El Rancho Sea usted bienvenido Al ahorro y economía Ya está la modelo Ya está la modelo Ahora estamos listos y preparados Venga, pasa adelante Bienvenido Ya tenemos las degustaciones Ya tenemos aquí Al Che Ahí está el Che Ey Che, salude Salude a la cámara Ahí está el Che Preparando Preparando las ricas degustaciones De los productos INES Y ya tenemos a la modelo Venga, venga Bienvenido Bienvenido Ya tenemos la modelo Que hace entrega A nuestro premio Muchas gracias Muchas gracias Por su fidelidad Entregamos el premio Gracias Gracias Por su compra Sea usted bienvenido Comisariatos de carne El Rancho